¿Y esto que está haciendo qué? ¿Qué está haciendo el video? Bueno, 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 pará. Tenía un arma. Apagá la cámara, estúpido. Mira, mira, apagá. Apagá la cámara. ¡Pará! ¡Oh! ¡Adáte! ¡Adáte! ¿Cómo que me voy a secuestrar? Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jonas y como viene el título, hoy va a ser el peor día de mi amigo. Le voy a hacer una broma de que me secuestraron y no solo eso, sino que me robaron su auto. Le voy a sacar el auto a escondidas en un momento cuando él esté en la casa y no se dé cuenta, voy a agarrar las llaves y me voy a llevar el auto. En el momento que pase eso, él me va a llamar y me va a decir Che Jonas, el auto... ¿Qué hiciste con el auto? ¿Dónde está? Le voy a decir que fui a comprar un par de cosas que ahora voy a volver. Cuando me vuelva a llamar, lo voy a atender y le voy a decir Kevin, no sabes lo que me pasó. Me secuestraron, me agarraron con el auto y no sé dónde estoy. Estoy volviendo al barrio, pero el auto no sé dónde está. Lo perdí. Cuando venga, para que no sea raro que yo esté grabando, le voy a decir que todo esto que pasó es épico para mí y estoy haciendo un vlog porque me interesa subir el video. Yo quiero que esa sea la razón de él para que se enoje porque me preocupa más grabar el video que me robaron su auto y encima que me lo voy a llevar sin que él se dé cuenta. Ya les dije todo. Antes de esto, quiero que se sugeran al canal y den me gusta, que en serio ayudan muchísimo haciendo eso y ahora tengo que buscar el momento perfecto donde él esté en un lugar que no se dé cuenta que yo me llegué el auto. Vengan. Se acaba de ir a bañar. Ahora es el momento que me voy a llevar el auto. Voy a buscar la llave. Kevin, ¿te estás bañando? Kevin, ¿te estás bañando? Sí. Bueno. Ya tengo que llevar el auto. Me llevo la llave del auto. Me llevo el auto de Kevin. Lo único que falta es entrar al auto y llevármelo. Cuando salga de la ducha y no me vea y tampoco esté su auto, seguramente me llame. Cuando me llame, le voy a decir que le agarre el auto que se lo pedí prestado. Mentira, nunca se lo pedí. Voy a esconder el auto. Ahora les voy a mostrar dónde voy a dejar el auto. Después de que no vuelva por un rato, me va a volver a llamar y le voy a decir Kevin, me robaron el auto, me secuestraron, no sé dónde estoy. Necesito tu ayuda. No, no, no. Esta broma va a estar muy, muy buena. Ya está, ya estoy. Acá en el auto. ¿Cómo es que se abre? ¿Ves acá? Bien, bien. ¿Visto? Kevin, me llevo tu auto. Me llevo tu auto. No, yo no sé cómo te vas a poner. ¿Cómo lo prendo? A ver, pará. Estoy buscando un lugar para estacionarlo y esconderlo. Que él no se dé cuenta. Estoy yendo al fondo del barrio y lo voy a dejar ahí. Ahora les voy a mostrar bien dónde lo dejo y voy a esperar acá arriba del auto un rato hasta que Kevin se dé cuenta que me fui con su auto y que también no estoy yo y me va a llamar, supongo. Listo, encontré el lugar perfecto para dejar el auto. Les voy a mostrar, miren. Vengo acá y estoy, mirá, lo dejo acá. Estoy en el medio de la nada, literalmente. Miren lo que es esto. En el medio de la nada. Le voy a dejar el auto a Kevin acá, estacionado, para que, bueno, supuestamente este auto está robado. Por eso lo voy a dejar acá en este lugar donde no hay nada. El auto va a estar acá, va a estar sano, va a estar salvo, nunca lo van a robar. Pero bueno, es lo que a Kevin le queremos hacer, que le robaron el auto. Voy a subir el auto para esperar el llamado a Kevin. Lo importante es que pase un tiempo para que Kevin salga a ducharse o busque el auto o me esté buscando a mí y no se dé cuenta que esté en la casa y de esa forma yo creo que me va a llegar el llamado. Me va a llamarme a preguntar Che, Jonas, el auto te lo llevaste vos, que hiciste. Cuando me llama, le digo Sí, me lo llevé porque estoy yendo a comprar un par de cosas y nada, que ahora vuelvo. Y después espero un rato, un rato largo ahí para que me llame de vuelta el día de todo lo que pasó. Sí, sigo esperando y no me llega el llamado. Yo no sé qué está haciendo Kevin. Pasaron ya 25 minutos desde que me fui de la casa con su auto. No se da cuenta que no me fui o no sé qué le pasa. No me llama todavía. Estoy esperando el llamado a ver a cuando llame les muestro. ¿Qué está llamando el chico? Viene, viene, viene. Amigo. ¿Qué pasó? ¿Vos te llevaste el auto? Sí, me lo llevé porque nada, lo tenía que usar un rato. ¿Vos sos tonto? Vos me tenés que avisar cuando te llevas el auto. Pero somos como hermanos. Yo lo agarré porque ya lo tuyo es mío y ya... No tiene nada que ver con lo que está diciendo. Estás tarado. Yo hago un montón de plata. Ya nada, vos tenés como para robarlo si llega a pasar algo. No, vos tenés que pedir a mí con permiso. No, me tenés que pedir permiso a mí la cosa, pasarla. Ya sé que te tengo a pedir permiso. Estoy yendo al supermercado. ¿Venís y me tocás la puerta cuando me la tocaste y me lo preguntás? Bueno, pero no es... No, bueno, nada. Bueno, nada. Ahora tenés que ir para acá. No, pará. Estoy yendo a comprar algo. Voy a comprar algo y vuelvo. No, no, no. Tenés que volver. Bueno, ahora voy. Esperá un poquito. ¿Qué querés que vaya rápido y me estreche? No, ahora, no. Me da la vuelta ahí. Y me va a la casa. Yo ya estoy acá. Yo ya estoy cerca. No, cerca no. Yo no. Volvete ahora. Estoy cerca del supermercado. Compro algo y vuelvo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero, esperá un... No podés agarrar el auto sin perciso, tonto. Pero sí puedo. Si somos como hermanos ya. No, pues lo sé. Porque no es tuyo, hermano. Vos no lo pagaste. Si te iba a pasar algo, el pedo tú es lo que tiene que pagar el costo. Soy yo. No tenés segura. Verde, atropellás a alguien, voy preso yo. No voy a atropellar a nadie, Kevin. No importa. No importa. No puede ser tu culpa. Vos es culpa de ajena. Bueno, pero me parece que te tenés que tranquilizar porque el auto ya lo tengo yo. Basta. No, basta nada. Volvés para acá. Sí, ahora te lo llevo y métetelo en el culo. Ahora voy. Ahora voy. No, ahora. Ahora te lo llevo. Chau. No me molestes más. Chau. Kevin, me va a matar. Ahora que me llame y le digo que me lo robaron encima me va a matar. Me va a matar. Tengo que esperar dos horas más arriba del auto y cuando me llame de vuelta en dos horas le diga todo lo que me pasó. No lo va a poder creer. No lo va a poder creer. Quiero que ya pasen estas dos horas volando. Con la magia de la edición ya lo voy a poder hacer al toque. Antes voy a aprovechar para usar Binomo. Es una aplicación para invertir y ganar dinero. Yo acá ya estoy adentro de la aplicación y tengo dos cuentas. Una cuenta demo que es para practicar una cuenta real que es donde estoy ahora y que tengo esta cantidad de dinero para invertir y ganar tu dinero. Yo voy a hacer mi primera inversión y tengo que decidir si las líneas van a bajar o van a subir. Yo creo que como viene la cosa van a bajar. Así que voy a marcar que bajan. Ahí ya empezó una inversión. Ahora hay que esperar un tiempito. Aprovecho para contarles que Binomo cuenta con videotutoriales y con videos de traños en línea para que puedan aprender mucho más sobre esto. Ya está llegando al final. Es el momento donde te das cuenta si ganaste. ¡Vamos! Acabo de ganar esa cantidad de dinero y se me acumuló mi cuenta. Bueno, de esta forma como uso yo la aplicación también la puedo hacer ustedes. Solo necesitan un celular o computadora y un buen internet. Les voy a dejar abajo en la descripción el link de Binomo para que se carguen la aplicación y obtengan una cuenta demo con mil dólares para que ustedes la usen. Ya que hice mi inversión y gané, estoy contento. Vamos a seguir con el video. Ya pasó un rato largo que no vuelvo a la casa y estoy esperando el llamado Kevin y ahora le voy a decir todo lo que ya saben. Ay, me está llamando, me está llamando. ¿A mí, amigo? ¿Dónde está? ¿No sabes lo que me pasó? Se metieron arriba del auto y entraron a robarme. Me tiraron en la ruta, me secuestraron arriba del auto. Estoy caminando en la ruta solo. ¿Qué hago? Ayúdame. ¿Qué auto? No sé, ¿dónde está? Ayúdame. Te estoy diciendo que me pasó algo horrible. ¿Quién es que te ayude, estúpido? Ayúdame, estoy solo. Me robaron. No sé qué hacer. No te puedo ayudar. Yo estoy ahí. Lo único que pude hacer es esconder el celular y ahora lo tengo. Estoy en la ruta. Ayúdame, por favor. No tengo batería encima. No tengo. ¿Cómo ir? A ver. Ahora voy a entrar en el barrio. ¿Podés venir en algo a buscarme, a ayudarme, por favor? ¿Cómo ir? ¿Veniste a la casa? No, no, no. Me robaron. No sé. Estoy muy mal. Por favor, necesito tu ayuda. ¿Vale, qué? Si me dijiste que solo te tiraron. ¿Te hicieron algo o no? Pero no sé. No tengo el auto. Ya estoy acá, yo veo caminando. Necesito tu ayuda. Estoy entrando al barrio. Bueno, ¿veniste a la casa? No tengo cómo ir. A ver, yo no tengo el auto. Te lo llevaste a vos. Ahora te lo robaron. Estaba mal. Le dije, viste a ver que no vaya solo. ¿Qué puede pasar estas cosas? Estoy muy mal. Estoy muy choqueado. No sé qué hacer. ¿Choqueado de qué? ¿Ya estás y llevaron el auto? No tengo el auto. Lo robaron el auto. ¿Qué querés que haga? Yo no, 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 no. ¿Y ahora qué le digo a mi papá? Y deciles, deciles que te compren otro. No sé, yo ahora estoy yendo a tu casa. Esperá. ¡Compren otro! No tengo la solución. ¿Qué querés que te diga? ¿No entendés que me acaban de robar y entraron con armas? Si no te pegaron, tío. Está bien. Estás hablando. ¿Qué vas a hacer? Pero es tu auto. Yo no sé, ahora vos justo me lo llevé sin que... Es lo mismo. Es mi auto y te lo llevaste. Y te dije que no lo podía llevártelo. Que tenías que volver. Pero no fue a propósito. No fue a propósito. Nunca pensé que me iba a pasar esto. Está grabando el auto. No sé, ahora voy a entrar al barrio y voy a intentar llegar. Estoy acá cerca igual. Ahora voy a ir y hablamos. Esperá. Cortó. Voy a ir caminando medio como a la casa y voy a decirle que me robaron el auto. Bueno, venga, vamos a ver qué pasa. Voy a ir hasta allá a la casa. Estoy corriendo hacia la casa de Kevin porque dejé el auto muy lejos y tengo que llegar hasta su casa. Cuando llegue a su casa le voy a decir todo lo que me pasó y le voy a decir a Kevin que estoy grabando un video porque me importa subir este video como si fuera una story time contando todo lo que me pasó. Que no me importa su auto. Vengan. Llegué a la casa. Llegué a la casa. Pará, pará. Ahí está Kevin. Ahí está Kevin. Ahí está Kevin. Ya en la casa. Ahí está. Sí, y cuando me subí al auto me lo robaron y yo no sabía qué hacer. Fue el momento ese en el que me secuestraron y yo dije y ahora vení Kevin y estoy contando todo lo que me pasó. Estoy haciendo un vlog de que me robaron el auto y que me secuestraron. Y ese en el momento ese me robaron para subir a YouTube. Pará, pará. Estoy subiendo un vlog de que me robaron el auto. ¿Qué haces? ¿Cómo te vi mi auto? Parado. Es un vlog para YouTube va a tener un montón de visitas. Pará. Cuando me robaron el auto cuando me robaron el auto todo lo que pasó fue épico. No saben todo lo que sufrí. Eran dos, tenían armas. Apagá la cámara, estúpido. Ahí la pagué, ahí la pagué. Apagá la cámara. ¿Qué? Tengo que hacer la denuncia, estúpido. ¿Qué es el vlog de YouTube? Tenés que llamar a la policía. Va a tener un montón de visitas este video. Pará, pocos. Tía, maté a la policía. Chame a nada. ¿Qué es el vlog de YouTube? Me acaban de robar y me secuestraron el ship. Me chuparon el pito. ¿El pito de qué? ¿Lo tengo que firmar? ¿El pito de qué? ¿El pito de qué? Pará, pará, pará. Estás ganando un video de YouTube estúpido cuando me robaron el auto. Tenés que llamar a la policía. Es algo material nada más. No te enojes. Bueno, pará, 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 pará. ¿Cómo te enojes? ¡No! No, no, salí, 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 salí. Salí, tengo que terminar el videoblog. Tengo que terminar el videoblog. Salí acá, Kevin. Salí acá. Salí acá. El auto era de Kevin. Por eso está tan enojado. ¡Pará! ¡Oh! ¡Pará! ¿Cómo que me voy a ir a tu casa? ¿Qué es el videoblog? Nada más. ¿Qué es el videoblog? ¿Pero que me voy caminando? Sí, caminando. Llamen el auto. Ah, no. Me olvidé, me olvidé. Me olvidé de que no tenías el auto. Me lo robaron sin querer. ¿Qué querés que haga? No, bueno, bueno. ¿Qué pasa? No, no, no. Gente, ¿cómo se puso? No pongo más de la risa, en serio. No pongo más de la risa. Cada chavo en la calle me echó en la casa. Me echó. Yo lo voy a ir a buscar y le voy a decir que esto es una broma porque en serio ya está muy enojado. Le voy a decir, ven, acompáñame, tengo algo que mostrarte y le voy a mostrar el auto ahí. Voy a entrar en la casa y se lo voy a decir. Kevin. Kevin. ¿Qué es eso? No, no, pará, 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 pará. ¿Esto es una broma? Estuvo una broma, el auto está, el auto está. Te estoy haciendo una broma. ¿Qué? Tengo el auto, lo escondí. ¿Cómo? Lo tengo, tranquilo. Me llevé la llave cuando te dañabas y no me robaron, lo tengo. Está todo bien. Lo tengo acá, mirá. Tengo todo, lo escondí allá en el fondo. Pará, no lo querés ir a ver. No lo querés ir a ver. ¿Qué pensaste cuando tiene que ir a robar el auto? Cuéntale. Voy a pegar, ¿no? Y cuando te llamé y te dije que me lo llevé a comprar, te enojaste, sí. Sí, obvio. No te tenés que enojar así. ¿Dónde está el auto? El auto está allá, ahora te voy a mostrar. Vení. Acá está, mirá, ya, ya, ya. Ya te lo dejé. Acá está el auto. Acá lo dejé. Vení. No te enojes. Acá está. No tiene nada. Bueno, hasta acá llegó el video, gente. Espero que les haya gustado. Denle me gusta, suscríbanse al canal. Ya me abrí, rey, suelito de seguirme. También Kevin tiene un canal. Hacemos videos en tu canal. Vayan también ahí a verlo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.